Música Yo nací en una ribera de laranja vibrador Soy hermana de los cumbas, de la gareza de la rosa Soy hermana de los cumbas, de la gareza de la rosa Y del sol, y del sol Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Borda las luces finas del potro que mordo yo Yo nací en una ribera de laranja vibrador Soy hermana de los cumbas, de la gareza de la rosa Y del sol Borda las luces finas del potro que mordo yo Me arruinó la ribera que es la brisa del palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa El cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Borda las luces finas del potro que mordo yo Yo nací en una ribera, de la gareza de la gareza de la rosa Soy hermana de los cumbas, de la gareza de la rosa Y del sol Y del sol Y del sol Y del sol